Bueno gente, parte final del reto Palacio del Manantial, una de mis zonas preferidas Esta zona es preciosa Y nos queda básicamente esta zona Donde el boss es bastante fácil, es el dragón divino Me has jodido son los mini bosses, el decapitado El exishimen Pero bueno gente, let's go, eh Ya, lo que estoy haciendo yo Tengo que decir que me he bebido una cerveza Y yo creo que no debería de haber jugado a Sekiro después de beber una cerveza Si veo que la cosa se pone tonta Me debería un café, para bailar un poquito Pero bueno Hasta dentro de un ratito yo creo que No nos hace falta Bueno, esta zona ya sabéis que los nobles Nos quitan, o sea Te quitan toda la puta vida O sea, literalmente te quitan la vida Hay que tener cuidadito con ellos Vale, vamos a intentar hacernos todo lo más clean posible Porque me molaría, la verdad Hacérmelo muy clean todo Ese fuera Let's go Este, fuera Let's go Mi amiguito, fuera A ver si mato a Cristiano Ronaldo también Vamos a ir despacito Porque no quiero ir con prisas, vale Este probablemente me acabe viendo, ¿no? Mira, mira, mira Que perro, ¿eh? Que perro que eres Vale, bueno Pues este está fuera ya Fuera de combate Sigamos Gente Sigamos Sigamos Tía Ahora se dará cuenta No, y vendrá, ¿no? A buscarme, digo yo, ¿no? Esa ía espabilada ahí ¡Uy! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sido? ¡Has mato a mi compañero! Nice El otro se va tocando la flauta Y ha tocado por culo Y este va a venir ahora aquí Pero claro, ya no nos pilla agro Ahora ya cuando se dé la vuelta GG Wellplay Coleguita A ver el flautista de Amelin, tío Flautista de Amelin Let's go Una zonita O sea, una zona más Vale, ahora los perros cabrones La zona de Shuriken Sasako Toma por culo Toma por culo Toma por culo Let's go, perritos Vale, de esta zona Lo que más me preocupa Son los decapitados, gente Porque son dos encima O sea Y el Shishimen Porque lo demás Yo creo que está controla Ted No seas tonto No seas tonto Joder, aquí se van a despertar Todos Joder, aquí se van a despertar todos Let's go, baby A veces Los Shurikens van un poco locos ¿No? O sea, van un poco doblados Es algo un poco extraño Bueno, primera zona del palacio de manantial Hecha Primera zona es una introducción Aquí es donde empieza la La historia Descansamos Y a Sariku A casita A casita Bye, bye, baby Disculpad, joven No quiero nada, abuela No quiero abrazar a Dios Que guapa está esta zona, tío Lo que pasa es que sí que es verdad Que los flautistas Es como que te lavan el cerebro, tío Un poquito, ¿no? Ahí como que Es un poco raro, ¿no? Es como que La música es un poco Celestial, ¿no? O sea O sea, la música está guapa Pero la de la flauta, tío Joder Es Una locura Vale Let's go, babies Aquí No me dejo nada Vale No me dejo nada Vale No La puta Madre Creo que me han pillado, ¿eh? Me han pillado a Little, ¿eh? Supongo que no van a perder el agro Porque la IA sabe Eh, cuidado Mierda, tío Date la vuelta Date la vuelta Date la vuelta, capullo No, hijo de puta Ay Parecen muelles saltando, gente La puta, tío Eh What the fuck, man ¿De dónde ha salido eso, tío? Hostia Se me ha olvidado por hacer una cosa, ¿no? O qué Pues oye, ya os cansaréis O sea, yo qué sé Yo otra cosa no puedo hacer Que me ha matado a flautista Esto se me ha descontrolado a Little, ¿eh? No pasa la perro Hostia, hostia, hostia Let's go, baby Ven, ven, ven Ven con papi Ahí va Ah, por culo ya Bueno, pues esta zona se nos ha liado un poquito A Little Pero no pasa nada Más se va a liar Más se va a liar, gente Mirad mi estrategia Este strat es el mejor, tío ¡Pasa, amigos! Ya, solo hay que esperar, tío Solo hay que esperar Pero quiere venir, tontito Ah, pero si te estoy esperando aquí Atontado Ah, por culo, hombre Let's go Let's go Vale Es una forma, un poco agro De limpiar la zona Pero funciona, gente Funciona de perlas Vale Eso no lo hacemos Esto no lo hacemos Esto lo pillamos Aquí creo que hay un saque Que nunca he sabido para qué vale Es como un agua, ¿no? Agua del Palacio del Man De algo, algo así, ¿no? Ah, no, una hierba divina ¿Qué coño? Ah, no, lo otro está Aquí, cuando te metes por aquí Por ahí, por el agua Y buceas No lo vamos a hacer Pero Aquí viene, papito Let's go, baby Ah, por el toro, ¿no? Gente Vamos a por el torito bravo, ¿no? Por el Farid Versión 2.0 A ver A ver O sea, adquirir habilidades Yo creo que lo más inteligente Sería esto Creo yo Descansar e ir a por el toro Vale Tenemos mucho, mucho, mucho oro En verdad no sé Para qué tanto oro, tío Hostia Me ha pillado agro, ¿eh? Lol, qué locura Me ha pillado agro, tío Voy a hacer una cosa Voy a ponerme el confete divino por aquí Porque como ya realmente no lo necesito Y para el toro lo voy a utilizar A ver si no me pille agro el toro Y le puedo quitar un cachito de vida Saltándole encima, tío Tío, un cachito de vida y tanto Espectacular ¡Eh! Hostia, ¿eh? Se pone furioso, gente ¿Qué? ¿Toro de los cojones? ¿Esto sí? ¿ 당시? ¿Toro de los cojones? ¿No hay una psicotología? ¿Toro de los cojones? ¿Toro de los cojones? ¿Ar Doug? ¿No hay una psicotología? ¿Toro de los cojones? ¿Toro de los cojones? A ver el puto Farin ¡No! ¿La cámara? ¿Dónde está la cámara? Otra vez la cámara, tío ¡Madre mía! ¿Qué me pasa con la cámara, tío? En serio, esto lo voy a llamar La ran de las cámaras ¿Seriously, eh? La voy a llamar la ran de las cámaras Porque no hay un puto boss En el que no pierda la cámara, tío Te quedas con una cara tonto Como diciendo, what? ¿Dónde está la cámara? ¿Dónde está el toro? En fin Vale A ver, ¿qué ninjutsu tengo yo? Debería de tener el de humo sangriento Vamos a mirarlo Porque si tengo el titiritero Lo tengo que cambiar No es buena idea Ir con el titiritero Tengo el de humo sangriento Así que perfecto Esta zona, cuidado Porque más de una vez me he caído ¿Vale? Y lío una que te cagas Así que tranquilito Tranquilito, tranquilito Creo que me he dejado un confeti Al lado del toro A ver, no pasa nada, ¿no? Pero creo que me lo he dejado ¡Uy! Que no llego Vale, esto es fuera Next Next ¿Este parry? ¿Y ese parry? ¿Ese parry dónde ha ido? A ver que está Ronaldo Tío, agente Lo ha liado tú No Me van a pillar aquí Haciendo el carelo Ahora van a empezar a llover Pelotazos Se te va a ir la olla Mierda ¡Yepamen! ¡Me voy! Ni tanto que sí me voy ¿Dónde están la grajeas, tío? Una grajeita Hombre Ya, esos nos pierden agro Y en el momento que nos pierdan agro Vamos a por ellos Sabía que Me iba a pillar el de allá, tío Me estaba pillando agro Se ha puesto en rojo Digo, ya está Mira, me ha cazado Bueno, este ya yo creo que Aquí no me va a ver, tío No me jodas O sí, ¿no? Vamos a ver What the fuck, man ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No! ¡Corre! ¿Qué ha pasado aquí? ¿Quién ha matado a todos mis amigos? Mira que él sigue de ronda, tío Por ahí Pero, hombre ¡Espabila ya, bro! ¡Espabila ya, bro! Bueno, esto está hecho perfecto O sea Vale, gente Ahora viene cuando la matan, ¿vale? Voy a matar a todos los perros Estos hijos de puta Porque no me la quiero jugar con el Shishimen Pero, o sea Nada es nada Pero es nada, ¿eh? Hostia, esto Aquí Ah, no Qué susto, tío No estar aquí Lol Tengo que no Oiga, dos por uno ¡Let's go, baby! Vale, ahora hay que matar A... Ahora nos tenemos que dar un paseíto, gente Nos tenemos que dar un paseíto por aquí Por aquí Porque nos quedan cuatro perros que matar Cinco, realmente Dos en el árbol Dos por aquí, teóricamente Los del árbol están ahí de chill Dos por uno Let's go, baby ¡Pah! ¡Muy va! Vale, ahora nos queda así que Solo un perro por matar Vamos a por él Ya pues, él es Shishimen Toda esta zona está hecha O sea, que en verdad ya no Debería de pillarnos a agronade Aquí de momento Oh, yeah Hola What the fuck Vale Entonces aquí necesitamos preparación Gente Vale Una granjeita, ¿vale? Vale Un agente pacificador O sea, vamos a ponernos la calabaza Y aquí El agente pacificador O por lo menos a utilizar uno Entonces Agente pacificador Un poquito de confeti Me voy a acabar liando, tío Ya veréis, ya Vale Eso no sé por qué lo ha hecho Vale Aquí, gente, tenemos que correr Y tener mucho cuidadito Porque ahí normalmente Le puedes quitar una barra de vida Y no sé qué ha pasado La verdad es que no sé Qué coño ha pasado Necesito matarlo Vale De puta madre Vale, a ver Confeti Bien Vámonos, 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 vámonos Vámonos a todos Let's go Vale, yo creo que en una más Está muerto Si no la lío yo aquí Ahora Let's go, coño Let's go Sí Bien Bien Esto me preocupaba Esto me preocupaba porque Sabía que Podía pasarme dos cosas Una es O que empiece Como tienes un terreno tan estrecho Una cosa de las que me podía pasar Era que empezase a tirarme O sea, que me metiese terror Y que no me diese tiempo Ni a ponerme Ni confeti Ni Ni a quitarme el terror La otra que podía pasar Era que cuando saltase Por alguna razón Que no acabo de entender Y nunca entenderé No le pille el punto rojo Vale Tiene que ser alguna habilidad Que no me pongo Algo que no hago No sé qué es Vale, pero A ese shishimen Básicamente Le puedes quitar una barra de vida Desde arriba Tirándote Algo hago mal a veces Que No me sale No sé qué es realmente Vale Y lo que nos queda aquí Ya crítico Realmente es Los decapitados No lo veo, tío Let's go, baby Vale, ahora A por estos tontitos Aquí me tendré que preparar Cositas Vale Aquí lo que vamos a hacer Gente Es ponernos Exacto Lumo sangriento Y La caída espiritual De Gachín Vale Porque lo que vamos a hacer Básicamente va a ser Pues ir Sneaky Sneaky Voy a poner la calabaza Por si acá Vale Aquí Si nos quitamos Dos o tres Sería la clave Vale Bueno Pues esto es la primera vez Que me sale así, gente Espectacular Nos hemos hecho a los cinco Guapísimo, tío Vale Descansar Vamos a por el pelotas Cuenta de oración Vale Bueno, pues let's go Tírame el rayito Hijo puta Vale De puta madre De puta madre De puta madre De puta madre Vale, gente Nos queda Nos queda Nos queda Nos queda Ir a ponernos el collar De novena oración Let's go, babies Y los decapitados Y esta zona Ya la tenemos hecha Dragón divino Últimos tres minibosses Wow Final del juego Wow Wow Let's go Vale, aquí nos vamos a tirar Un agente pacificador A ver, vamos a hacer Varias cosas Mirad Vamos a ponernos Vale, tengo aquí De momento aquí me voy a poner La calabaza, ¿vale? O sea, la calabaza morada Me refiero Vale Aquí me voy a poner Bueno, el agente pacificador está bien No sé qué ponerme O sea, en verdad Porque aquí me voy a tirar Una grajea Un agente pacificador Y me voy al agua Al agua, patos Y aquí ya Calabacita ¿Dónde está mi amigo El decapitado? Bueno, mis amigos Los decapitados Esto puede ser muy crítico, ¿eh? Aquí podemos morir Además, aquí podemos morir fácil, gente Tenemos que hacernos a este primero ¿Vale? Para hacernos después al Al auténtico decapitado Un poquito de surfeo, ¿no? My friend Aquí hay una cuenta de oración, ¿eh? Ah, luego abajo Mierda Hostia ¡No! ¡Uhujú! ¡Qué perro, tío! Aquí tenemos que tener mucho cuidado De ir con la vida completa, gente En el momento que nos bajen un poquito De la vida Como ahora, por ejemplo Hay que curarse entero Entero Porque si nos hace el ataque este de Wow Ha muerto ya Let's go, coño Si nos hace el ataque este que nos come Que nos quita la prostatital, vale De quitar muchísima vida Entonces te deja básicamente temblando Entonces hay que ir con vida suficiente como para aguantarlo Bueno, cuenta oración Joder Vamos, coño Vamos, coño Y esto ya, aquí no tenemos nada, ¿no? O sea, ahora ya Hay que ir al tema de la carpa Aquí no hay nada más No sé realmente dónde estoy Solo sé que me están pillando agro Pero creo que son las carbitas Vale Yepa, esa carpita ahí Basilona Ojo que yo Mira que se la cago ahora ¿Os imagináis que muero ahora, tío? O sea, en plan de que me he mataneado aquí O sea, sería una puta risa En plan de que te haces una ran de puta madre Y llegan Y llega y te mata la carpa En el último momento Por ir de vacilón Bueno, esperemos que no pase Porque podría pasar Esperemos que no pase Vamos a esperar a que dé la vuelta Mierda Mierda No, tío Tengo que liada Gente ¿Qué coño ha pasado? Bueno, ya está O sea Si la madre mía, tío What the fuck Let's go Pues porque habíamos chetados De collar de doración Si no, estábamos muertos O sea Tal cual Ostia, tío Menudo lo queíto me ha hecho ahí Qué perra, tío Los nobles Queda uno, ¿no? Me queda uno y dragoncito divino Vamos Peligro, eh Que tienen la carpa, la serpiente Y su puta madre, tío Bueno, semilla de calabaza Qué fuerte, tío Me he cagado, eh O sea Porque digo Si me pega otra O sea, si me llega a pegar otra Me da hasta allá afuera De hecho He tardado hasta en curarme Porque digo Buah, ya está O sea, estoy muerto A ver, cristianito Mira, te lo voy a explicar Un poquito Te lo voy a explicar A little Bro, 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 bro Bro, bro, bro Me cago en Todo lo cagable Todo lo cagable, coño Ven aquí, tonto Ahí va Ahí va Ahí tenía que haber aprovechado, gente F F F en el chat, por favor Este empieza a dar botes, tío Y me marea, tío Es súper pesado Ahí dando botes En las joyas, tío Tío, tío, tíoм filter Tío, 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 tío Tío Qué tonto No sé qué hacerme más, gente Hay cosas que no voy a utilizar Pero bueno, da igual ¿Cuánto oro tenemos? 8.146 de oro Quiero hacerme un récord de oro, gente Si nos hacemos la RAM, por lo menos A que me haga un récord de oro Se ha cargado la basta Hostia, eh Aquí hay 5.000 de oro, gente 6.700 O sea, caro, caro Y aquí otros 2.000 Venga, vamos con 16.000 de oro What the fuck Let's go Yeppay Yeah Heap Me molaría muchísimo Hacerme al dragón divino gente Haciéndole todos los skips De la fase final Me molaría tanto A todos los parrys me refiero Me molaría tanto, 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 tanto O sea, sería Espectacular Bueno, dragoncito divino Anarnia Este boss a nivel de diseño es Precioso, tío A nivel de diseño, tío Es muy bonito O sea, cuando lo ves al principio Dices, ¿qué cojones? What the fuck Porque dices, ¿cómo coño mato a esto? ¿Sabes o qué? Pero luego en verdad Ahí no se os ocurra saltar a coger el rayo Porque os lo coméis, ¿eh? ¿Vende? O sea, os lo coméis Rico, rico, rico No empiezan ya los juegos del hambre, ¿no? ¿Cómo me molaría hacerle todas estas esquivadas, eh? Es muy jodido Faltado una Bueno, tenemos un bosecito más Let's go Un bosecito más Y una zona más Nos quedan tres miniboses Genichiro y Shinashina Así que let's go, babies Hoy puede ser el día Hoy puede ser el día Who knows ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Bueno Vamos a Por partes, ¿vale? Mejorar poder de ataque Recuerdo del dragón Vale Ahora le vamos a dar a Emma la calabaza Creo que vamos a ir primero A por el del Dojo Me entregarse en vía de calabaza Let's go Vale Vale Bueno, final del juego ya, gente Nos queda poquito A ver Hay que intentar no morir ahora Como sea Porque estamos ya Estamos ya Vamos a ir primero A por el Dojo, ¿vale? A por el del Dojo Que es extremadamente jodido El miniboss Del dojo A ver si conseguimos Hacernoslo Yo quiero ir a casa de Shin Por donde voy Por aquí, ¿no? Sí Creo que está abajo Nada más bajar, ¿no? Claro, está como aquí, ¿no? Bueno, además este tiene gente Uf Venga Ah, por favor Uf Uy, 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 uy Let's go Jodido, hijoputa Pero además Jodido, hijoputa Vale, ahora borracho Ah, por el borracho Podemos ir por el templo Sempo, gente Cogiendo el pasadizo Del templo Sempo Porque Yo creo que sí, ¿no? Porque ahora está todo bloqueado ¿Vale? Entonces, claro Podemos ir por el templo Sempo Necesito Necesito el titiritero aquí No, necesito el ninjutsu De humo sangriento Creo que sí Entonces es importante Limpiar la zona Antes de ir a por el borracho En verdad al borracho La única putada Es que le quitamos Una mierda de vida, ¿vale? Pero en verdad No es un borracho Difícil Vamos al templo Sempo A donde vamos A ver A su gendo, ¿no? Y por ahí nos tiramos Por el pasadizo Donde estaba el decapitado Y por ahí podemos Exacto Si pillamos Sí ¿Estarán las calabazas aún? Todavía por aquí ¿O qué? O sea, ahora han pillado ya De fiestuqui No, aún están, gente What the fuck Son nocturnos Fijaos que el templo Sempo ahora es de noche Mola un huevo, tío Dulce de Gokan Gokan, Gokan, Gokan Hostia F Otro F Joder, por favor Pero ¿qué pasa aquí? ¿Pero qué está pasando? ¿Qué está pasando? A la piscera Un poquito de parkour Siempre viene bien, ¿eh? Está Robert Molaría que apareciese ahora Una versión 2.0 de Robert, tío Sería tan divertido Vale, a ver Porque aquí hay que hacer Un poquito de parkour Ya sabéis Y yo a lo mejor Ahora me reviento No ¡Yepa! ¡Chú! Estaban los lagartos, ¿verdad? Sí, míralos, tío ¿Qué? What What Eso es increíble, lo prometo Vale, va Let's go, babies Esto lo puedo coger Me puedo meter por aquí Claro, la idea es Llegar hasta el borracho Hostia, qué susto, tío Por el pasadizo, ¿vale? Center Qué puto susto me acabo de pegar, coño Por aquí Borracho Siete lanzas de asina Y asina, asina No subo, ¿no? Ni de coña Vale, vale, vale Venga, let's go Caramba, tienes que darte un pateo de miedo Porque realmente están Todos los ídolos bloqueados Hay una zona Mejor para llegar Por el castillo Pero No sé, no me acuerdo exactamente Por dónde se va Entonces, como aquí Debería estar la puerta abierta De cuando vinimos Y matamos al decapitado Dejamos la puerta abierta En teoría, ¿vale? Aquí deberíamos de poder Hostia, mierda Ya, eso no me lo esperaba, ¿eh? Joder Cabrones Cabrones Vale, entonces, gente A ver, importante, ¿vale? Aquí Muy importante Aquí hay una abuela, hija de puta Vale, con el sombrerito rojo La perra Aquí tenemos que ir, gente Sneaky, sneaky Aunque nos vean, ¿vale? Da un poco igual Que nos vea el borracho, ¿vale? Mierda Eso sí que no quería, tío A mí que el borracho En verdad me vea Me la suda Me preocupa más Que me vea Spiderman Que está ahí abajo Wow Tío, pero sí Eh, quieto, 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 quieto Quietos Ahí, quietos todos Quietos todos Quietos toditos, babies Están como de guerra, ¿no, gente? Esa es la zona Por la que llegas, gente Esta es la zona que os decía antes Pero nunca recuerdo Por dónde es, tío Bueno El tema es que esta zona ya casi la hemos limpiado Casi Nos queda Spiderman, ¿vale? Que es un hijo de puta Claro, el tema es que yo aquí Hasta que no los mate a todos Yo no me meto contra el boss O sea, eso lo tengo clarísimo Vale, el boss está ahí Vale, Spiderman en teoría Debería haber vuelto a su sitio original Exacto Me está ya pillando Vale, vamos a Esto nos tiene que salir bien Justamente, simplemente Nos tenemos que poner detrás de él Haciendo un poquito de Buah, lo acabo de hacer fatal Yo creo, bro No Qué buena Cabe de la puta Let's go Vale, confeti divino Pero ya, o sea Pero confeti divino Pero ya A ver el borrachuzo Buah, me queda uno, gente Allí ¿Lo veis? Mierda Tengo que matar a ese Vale, tengo que matar al tontito aquel Que por cierto No sé dónde está ¿Dónde coño está? Está por allí, gente Tiene que estar por aquí, tío Ahí va ¿Lo habéis visto? Let's go, baby Vale 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 Fijaos, vale, que la vida que le quitamos es una basura Que lo flipas, eh O sea, lo digo ya Contra este le tiras un buen rato luchando Porque le quitas muy poca vida Bueno, tenemos confeti En la espalda Vale, en la espalda le quitas más vida Claro, es verdad, porque Lleva armadura Es verdad, es verdad Ah, pues este tiene que ser vulnerable, adelante Eh, bro, que pasa con tu rollo Pero aquí fijaos que no le quitas nada de vida Es verdad, hay que darle la espalda Claro, pero pillar la espalda es complicadísimo, bro Tía, eh Ahora sí que esto parece puto Dark Souls Vale, baby Una y dos Let's go Mierda Vale Era una broma, tío No te pongas furioso Ha sido buena, eh Ha sido buenísima, coño Este tiene una vida, gente Que se te va a la olla O sea, más que la vida que tiene Es que claro, como no le quitas casi Wow Tú, 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 tú ¡Hoy va! Venga Venga, me quedan dos tostias Le quedan dos yoyitis Una, dos Vale Vale Una más Dos más, quizás Vale, ya está Let's go, coño Uno más Uno más Y uno menos, coño Vale Ídolo de regreso Último ídolo conectado Buah, creo que esto es el templo Ah, pff Bueno, da igual Me voy de aquí que me da miedo Lo, 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 eh Lo, 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 lo Vale Viajar a Castillo de Asina Habitación de Currito Qué barbaridad Qué barbaridad de voz O sea, de mini voz Vale Eh Eh Hola, es más Pasa, baby Bueno, a ver Una derrapadita por aquí Un poquito de pam Un poquito de pam Un poquito de pam Estás loquísimo, bro Estás loquísimo, bro Oh, oh Queda aquí como un poquito a mitad, ¿no? Entre los dos de Spiderman Esto Me interesaría Coger al Spiderman ¿No? O qué Tiene punto rojo, tío Let's go, baby Un poquito de diversión, hombre Antes de morir Hostia Me lo revienta, eh Tiene que matar O sea, tiene que matarlo Mi Spiderman, tío Me va a tocar ayudarle, ¿no? Un poquito Tía Bien jugado, my friend Ven, ven Ven, ven Vámonos Vámonos No te mueras, tío Bueno, va, gente Esto Era cachondeo Vamos a lo que toca Descansar aquí Si te lanzas Vamos a ver si podemos pillar alguna habilidad No sé el que No sé el que Realmente Eh Bien Eh Pff Vale, aquí necesito gente Lo siguiente, ¿vale? Necesito La caída espiritual De Joder, bro ¿Dónde? Es que tengo demasiados Ítems, tío La calabaza Cagando hostias No prenderme fuego Por favor Me quito el titiritero Cuidado Ah, pues Si te lanzas, gente Así que con un poco de suerte Esto le quitan La primera barra Quiero que sí Tiene cuidado aquí, gente Porque te puedes llevar Una hostia fácil Guau, 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 guau Caño, Jack Fuck Vale Eh Uh Vale, 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 vale Hostia A mí no me jodas, cabrón No me jodas Vale, va Déjame que te Entres en mi juego Vale Todos los Boses Bueno, todos los Miniboses Hechos del juego Vale Mejorar atributos físicos Y collar de la última oración Let's go Últimos dos bosses, gente Let's go, baby Vamos 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 Cuidado con este Que es un perro O sea, guau Es que Bueno, va Vamos a jugar tranquilos Sabemos jugarle Sabemos hacerlo bien Ya Ya de momento No estoy haciendo Lo que debería hacer Porque esto no hace falta hacerlo Los nervios Los nervios, gente Los nervios Esto no hace falta hacerlo O sea, esto es Nada, da igual Mira, si eso me sirve Para ponerme tranquilo En verdad Vale, va Sabemos jugarle, eh Let's go Vale Aquí Por supuesto Hierba divina Por lo que pueda pasar Más cosas que me puedan interesar Confetti Por lo que pueda pasar Ya tengo para sacar dinero Del banquito, ¿no? Y hacerme ahí un récord, ¿no? Bueno, es de lo pesado Llego a los 20.000 ¡Woohoo! Casi Vale, cositas A ver Eh ¿Qué más cosas me preparo? Confetti divino Agente pacificador me la suda Y dulce Pues Pues no sé Quizá me pongo un aco, ¿no? O sea No es tenia de coña Vamos Pero el aco sí Vale, va Let's go ¿Qué hay eso? ¿Qué hay eso? Yo tendría que curarme No permitiré que así No te hagas la espada Vale, uno menos Vamos, coño Venid, Sekiro 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 Venid 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 Estás mamón, ¿no? Está un poquito mamón, ¿eh? Wow. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mama! ¡Ah! Me lo he dejado hasta el final, tío Para saborearlo ¿Dónde está el niño pesado, tío? Por ahí, tirado siempre por una puta esquina ¡Niño! 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 Ay, Dios mío ¿Qué le damos, gente? ¿Nos suicidamos nosotros? Sí, ¿no? Va, vamos a hacer el final en el que Curro vive Espectacular Las lágrimas del dragón Las hemos pasado canutas, ¿eh? En algunas situaciones, ¿eh? Pero al final hemos jugado muy bien En todos los aspectos, la verdad Cuando estaba luchando contra Isshin Estaba pensando Decía La voy a cagar, la voy a cagar Y me lo quitaba de la cabeza y decía No, 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 no Sé jugarle, sé jugarle, sé jugarle Es lo peor que puedes hacer Luchando contra Isshin o algo de eso Es empezar a ya comerte la cabeza, tú Pues let's go Pues reto acabado El próximo será sin curarnos Imagináis una Una run sin curarse Todos los bosses, todos los mini bosses Los decapitados Es imposible, yo creo Es imposible, no Es extremadamente compleja Pues bueno, gente Esto ha sido todo Espero que hayáis disfrutado De la run La verdad es que yo me lo he pasado viva No sé que tiene Sekiro Pero es un juego que por mucho que juegue No me canso nunca de jugar Es algo espectacular Tenía ganas ya de Echarle el guante a esta run Porque Normalmente siempre me pasa el juego Me matan una vez o por ahí O sea, pero nunca había conseguido Pasármelo sin morir Una sola vez Porque siempre me había matado Alguna tontería Algo Siempre me había pasado algo Y el tema es ir Ir practicando esas situaciones Que te ponen al límite un poco Y es donde La normal es cagarla Y poco a poco vas aprendiendo Y vas sobresaliendo O sea, vas saliendo de todas Pues lo que nos ha pasado realmente Con todos los decapitados En fin, etcétera Pero ha sido la polla Ha sido la puta polla Bueno, le hemos salvado Hemos salvado al niño autista Bueno, le hemos salvado o no Lo hemos hecho humano Como Hizo mi sinóvil Por mí La idea Estoy En deuda Con vos A le curro A todo por culo ya Niño Todo el puto juego Para salvarte Para que ahora se vaya recto Y se caiga por el barranco Porque ahí lo único que hay Es un barranco y un puente Que no lleva a ningún sitio Entonces Se acaba el juego Y se tira por el puente Y se acabó Y ya está Como que no lo entiendo Bueno, gente Lo he dicho Que ha sido un placer Que me lo he pasado de puta madre Que espero que hayáis disfrutado mucho la run Tanto como la he disfrutado yo Nos veremos por próximas runs Intentaré Bueno Ahora cuando acabe O sea, ahora me acabaré el Elden Ring Y probablemente Pues luego intentaremos Hacernos un Elden Ring Sin morir Aunque eso lo veo Tan, 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 tan complicado Lo intentaremos Bueno, gente Un placer Nos vemos por ahí